ni idea de si este árbol es real pero de verdad que da miedo este tipo no sé cómo se anima a estar ahí la verdad me recuerda a esos árboles que caminan del señor de los anillos pero esto sí que es demasiado y bueno ya hablando en serio creo que esto es photoshop no creo que sea real ojalá no sea real pero si es real este tipo está en problemas si no si el árbol no es real pues incluso pues sea que pues no sé si el árbol se cae imagínate no está de película de terror está súper súper peligroso eso no y acá vemos a un chinito que acaba de encontrar el elevador perfecto claro que sí porque es perfecto porque pues qué tal si se va la luz no esto te da tiempo a no haberte subido al elevador no él se pregunta por qué pero bueno yo lo encuentro la verdad como un invento la verdad perfecto está muy bien y además así la gente no va a estar toda pues toda presurosa no de meterse al elevador ya no se va a subir tanta gente la verdad creo que es un muy muy buen invento y hablando de inventos pues qué tal estas computadoras cómo las han puesto de base de una mesa pues sí por qué no si pues ya tienes dos computadoras pues que sirvan de algo no una no puede sostener la mesa la verdad ese es un problema pero si tienes dos de estas computadoras mac ultra potentes ultra caras y ultra buenas bueno pues qué más da si las otras sus utilizas como bases de la propia mesa en la que vas a trabajar verdad eso es excelente eso es una tremenda idea yo creo que esta este vídeo es el de las ideas geniales a menos la del árbol pero creo que el árbol es una idea peligrosa si el árbol es real pues yo creo que es muy peligroso la gente no debería ir ahí y bueno pues creo que esto es todo por momento si tienes por ahí alguna imagen que esté buena para ponerla pues como en un vídeo así no para que platiquemos de él bienvenido y muchas gracias por ver este vídeo igual si sugieres algún tema pues estaría genial también no así que pues te invito a suscribirte a este canal e igual dale click a la campanita y bueno darle click a la pues a la casilla para que finalmente pues se te avise cada vez que se sube un vídeo a este canal igualmente agrégate a mi facebook puedes seguirme twitter para que estemos más en contacto muchas gracias por pasar por acá y pues hasta la próxima que estés muy bien y muy buena suerte